muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tenemos la Switch OLED de Zelda Tears of the Kingdom como veis aquí en el lateral indica un poco lo que tiene y aquí en la parte trasera pues fotos de la consola aquí los elementos que lleva la caja los cables y demás y este caja tan bonita con la imagen del juego recordar si os hacéis con ella que el juego no está incluido que deberíais de comprarlo por separado vamos a empezar abriéndola y aquí tenemos estos dos Joy-Con con el acabado de elementos de Tears of the Kingdom dorado con ese verde y esos círculos blancos y aquí está bueno la consola que empezaremos con ella la retiramos ese plástico y que la tenemos el acabado de atrás es en círculos es un acabado que da un poquito más de agarre a la que tenemos de lanzamiento yo tengo la consola de lanzamiento y bueno pues esta es una revisión tenemos esta patilla para colocarla por si queremos usarla en modo a jugar con los Joy-Con por separado o el mando y hacerla como si fuera solo del divisor retiramos los Joy-Con vale aquí tenemos el Joy-Con derecho totalmente dorado con esos círculos blancos y la parte trasera blanca total vamos con el Joy-Con izquierdo acabado dorado también pero con marcas verdes vale y blanco también por detrás luego os enseñaré unas imágenes con un poquito más de definición de estos Joy-Con pero si os hacéis es más o menos la idea de cómo son los Joy-Con que espero que conserven ese dorado bastante retiramos esta tapa y aquí tenemos cables, el cable HDMI tenemos el adaptador de la corriente para el dock tenemos el mando para adaptar los Joy-Con al mando este, el soporte, nunca lo he usado ni tanto la Switch de la primera Switch que tengo como con esta pues esto creo que no se va a usar porque usamos mando Pro no usamos directamente ni los Joy-Con aquí tenemos el soporte para los Joy-Con, si queremos jugarlo en modo multijugador en algún otro juego y adaptarlos con las correas y demás un acabado blanco y dorado y aquí tenemos el dock que es lo que más me gusta de esta edición retiramos esta protección burbujas y tenemos esta fundita que no la protege todavía más todavía muy parecido al que se ha enseñado en otro vídeo el de Joy-Con el dock de la OLED pero con el acabado de Zelda, este dorado este dibujo de la familia real y los círculos y otras serigrafías de Tears of the Kingdom aquí tenemos una tapa blanca también diferente a la versión de OLED y me he dado cuenta que incluso el logo de Switch está por arriba pero esta tapa no se desprende como la otra esa tapa se quita directamente toda así que ahora os voy a enseñar un poquito más con detalle aquí tenéis tres imágenes bueno pues la caja aquí se puede ver un poquito mejor ese logo vale luce bastante bien aquí están las Switch y los Joy-Con vale, para que os hagáis una idea de cómo es esta edición coleccionista, edición especial de Nintendo Switch de Switch OLED que podemos disfrutar ahora con Tears of the Kingdom y bueno, nos servirá para tenerla de recuerdo de este lanzamiento cualquier cosa más que añadir gente espero que os haya gustado este unboxing y que bueno, si podéis tener la oportunidad de haceros con ella bueno, pues sería un buen recuerdo de este título muchas gracias por pasaros nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!